Resolveremos. Primero, siempre que veamos varios exponentes, como dice la propiedad, tenemos que multiplicar esos exponentes. Así que, primero, va la base con todo y su paréntesis, ahora 0 por 0, 0. Ahora la propiedad. Cualquier número que no sea 0, cuando lo elevas a la 0, queda 1. Respuesta. Así que este número podría ser raíz cuadrada, fracción, cualquier número, excepto 0, ¿de acuerdo? Y listo.